INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA En 1820, Hans Christian Ørsted hizo el gran descubrimiento de convertir la electricidad en magnetismo. Y en ese momento, todo científico de Europa supo que había otro gran descubrimiento que había que conseguir. Y que era usar el magnetismo para crear electricidad. Porque ellos sabían que aquel que efectuara ese descubrimiento pasaría a la inmortalidad. Y todos se volvieron corriendo a sus laboratorios y se pusieron a trabajar. Transcurrieron 12 años y no sucedió nada. 12 años es mucho tiempo. Para la mayoría de ustedes son las dos terceras partes de sus vidas. Son casi la mitad de la mía. Y sin embargo, en todo ese tiempo, no se logró el descubrimiento. En la ciencia, cuando uno entiende algo, es muy difícil recordar lo que significa no haberlo entendido. El hecho es que durante ese periodo se realizaron muchos experimentos que contenían en sí mismos el descubrimiento, pero en formas tan complicadas que no se podían entender. Una vez hecho el descubrimiento y reducido a su esencia, es bastante sencillo y se lo voy a demostrar. Verán en qué consiste. Aquí tengo una simple espira de alambre. Mi objetivo es hacer circular una corriente eléctrica por esta espira. La espira está conectada a un galvanómetro cuya respuesta es ese punto de luz en la pantalla. De manera que si consigo que la corriente circule, esa luz se moverá adelante y atrás en la pantalla. ¿Cómo voy a conseguirlo? Tengo que hacerlo utilizando el magnetismo. Aquí tengo una barra imantada. Utilizar esta barra imantada para hacer que la corriente circule por la espira es muy sencillo. Todo lo que tengo que hacer es mover la espira hacia el imán primero. Luego otra vez la espira atrás. Y este fue. Este fue el gran descubrimiento. Ah, por cierto, hay una cosa más. Si yo muevo la espira atrás y adelante, atrás y adelante, entonces la corriente va atrás y adelante, atrás y adelante y así continúa. Prácticamente toda la energía eléctrica, de una manera u otra, se genera mediante este mecanismo. En otras palabras, este descubrimiento es la base esencial de nuestra civilización eléctrica. Y este es nuestro tema de hoy. Sin energía, las civilizaciones no van a ninguna parte, ni siquiera en círculos. Pero con un viento fuerte y constante y con una máquina relativamente simple, puede haber una fuente inagotable de energía en cualquier lugar. Y una vez convertida en electricidad, se logra lo que la antigüedad probablemente jamás imaginó. Hoy día, parece fácil a primera vista, pero para comprender cómo produce electricidad el viento, es necesario profundizar un poco más y adquirir un poco de perspectiva histórica. Los holandeses fueron maestros en lo referente a los molinos de viento. Holanda tenía más agua y menos tierra cultivable que la requerida, de manera que la necesidad se convirtió en la madre del ingenio. Y los holandeses se hicieron expertos en utilización del molino de viento al convertir el delta del Rhin en tierra seca y apta para el cultivo. Pero en el siglo XIX había otro tipo de revolución en el aire, y era el agitador poder y la gloria del vapor con toda su majestuosidad. El futuro no pertenecía a los molinos de viento, sino a las máquinas de vapor alimentadas por un mineral sólido llamado carbón. El carbón era barato, tan firme como una roca y tan práctico como las cercanas vías del tren, de modo que durante algún tiempo se estuvo quemando carbón. Sin embargo, tanto en el comercio como en la química, pocas cosas han permanecido sin cambios durante mucho tiempo. Y aun cuando el carbón producía el vapor en las naciones industrializadas, entró en escena un elemento nuevo y diferente. Recibió el nombre de electricidad. En ningún sitio se dedicaron a ella con más ardor que en la Royal Institution de Londres. Y nadie se entregó más a esa tarea que el diligente intuitivo científico del siglo XVIII, Michael Faraday. Indagó en los misterios de la ciencia porque para él, el edificio de la naturaleza fue creado con una unidad fundamental. Y el señor Faraday creía que su anteproyecto podía encontrarse en las leyes de la física. Con esa creencia, Faraday se sintió motivado a desterrar un nuevo eslabón entre dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. El magnetismo y la electricidad. Su búsqueda comenzó en 1821 con el descubrimiento de Hans Christian Osted. De que una corriente eléctrica en movimiento crea un campo magnético. En primer lugar, Faraday reprodujo el experimento y luego, dando un rodeo, dio un gran paso adelante. Inventó un dispositivo que se mantenía dando vueltas siguiendo el campo magnético circular creado por una corriente. Y a partir de entonces, cuando la gente pensaba en algo que daba vueltas para producir energía, ya no pensaba solamente en los molinos de viento, en máquinas de vapor. Con este asombroso dispositivo, una corriente eléctrica podía crear trabajo físico. En otras palabras, este fue el primer motor eléctrico del mundo. La mente inquieta de Faraday vio algo más que círculos de fuerza magnética en el descubrimiento de Osted. Vio una cuestión científica crucial. Si una corriente eléctrica podía crear un campo magnético, ¿podría un campo magnético crear una corriente eléctrica? La respuesta no surgió fácilmente. Tomó aceite para su lámpara, y papel, genialidad y tenacidad. Innumerables combinaciones de bobinas, imanes y alambres. Necesitó más de una década, por lo que sus biógrafos hablan de su legendaria paciencia. Y en 1831, Michael Faraday tuvo la respuesta. Cuando conectaba una batería a una bobina, se generaba una corriente de muy corta duración en otra bobina. Él había encontrado la respuesta. Y en el proceso había descubierto el principio de inducción electromagnética. ¿Cómo funciona realmente la inducción electromagnética? En otras palabras, ¿cómo puede un campo magnético producir una corriente eléctrica en un circuito? Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, y depende del signo de la carga, en este caso negativa. Por ejemplo, las cargas pueden ser electrones en un trozo de alambre. El simple movimiento de un alambre a través de un campo magnético hace que una corriente trate de originarse en él. Pero el campo de una barra imantada puede ser perpendicular en cada punto a una espira circular de alambre. De manera que al mover la espira se crea una fuerza que produce una corriente a lo largo de la espira. La corriente circula en un sentido si la espira se mueve hacia arriba. Y en otro si la espira se mueve hacia abajo. Por supuesto, también circula corriente si la espira permanece quieta y el imán se mueve. En un sentido si el imán se mueve hacia abajo. Y en el otro si el imán se mueve hacia arriba. De hecho, Faraday descubrió que cualquier método que modificara el campo magnético a través de un circuito produciría una corriente. Por ejemplo, podía inducir una corriente moviendo una barra imantada respecto a una bobina. Y cuando Faraday conectaba una bobina a una batería, el aumento repentino del campo magnético inducía una oleada de corriente en otra bobina. Ambas ideas pueden expresarse en términos de flujo magnético. El flujo magnético total a través de una superficie es la integral de la componente del campo magnético perpendicular a cada elemento de área de la superficie. Cuando una espira de alambre se mueve a través del campo de una barra imantada, el flujo a través de la espira varía continuamente. El flujo variable hace que aparezca una corriente igual que si fuera producida por un voltaje. Ese voltaje, llamado fuerza electromotriz E, es igual a menos el ritmo de cambio de flujo magnético a través de la espira. Esa es la llamada ley de Faraday de inducción electromagnética. Una generación más tarde, en otro continente, otros geniales pioneros sacarían el mayor provecho del descubrimiento de Faraday. Sus nombres eran Thomas Edison y Nikola Tesla. Sin embargo, a diferencia de Faraday, su principal ambición era poner en funcionamiento máquinas y conseguir que fueran rentables económicamente. Edison comprendió que el negocio de la electricidad podía dar grandes beneficios, pero si quería obtenerlos, tendría que iluminar la ciudad de Nueva York. Eso requeriría una red de generadores muy potentes. Y con independencia de su forma técnica, el principio de toda dinamo surge de la ley de Faraday de inducción electromagnética. Al cambiar de orientación una espira de alambre en un campo magnético constante, el flujo a través de la espira cambia continuamente. La diferencia de potencial resultante y la intensidad de corriente son sinusoidales, yendo primero en un sentido y luego en el otro. Utilizando ingeniosos contactos deslizantes unidos a bobinas en rotación, Edison fue capaz de compensar la diferencia de potencial oscilante, obteniendo una corriente que siempre circulaba en la misma dirección desde sus generadores. Tesla pensaba que el sistema de corriente continua de Edison era costoso y poco eficiente, y que la corriente alterna haría mejor la tarea. Pero sea continua o alterna queda una cuestión. ¿En qué sentido circula la corriente inducida? Siempre que varía el flujo magnético a través de una espira de alambre, circula corriente a lo largo de ella. La corriente circula en un sentido si el flujo decrece, y en el otro sentido cuando el flujo aumenta. Pero la corriente inducida en el alambre crea a su vez un flujo propio, cuya dirección depende de la dirección de la corriente. El flujo creado por la corriente inducida siempre se opone a la variación del flujo externo. Esta regla es conocida como Ley de Lenz. El resultado de la suma de ambos campos es una disminución del ritmo a que puede variar el flujo magnético a través de un circuito. A medida que la energía eléctrica se volvió más importante, la ley de Lenz no disminuyó el ritmo de cambio del progreso tecnológico. Y las máquinas de vapor no quedaron fuera de juego, ni mucho menos. Máquinas alimentadas por carbón y petróleo continuaron haciendo girar generadores y produciendo energía eléctrica. Sin embargo, cuanta más cantidad de carbón y petróleo se extraía y utilizaba, tanto más evidente resultaba que la Tierra cuenta con una cantidad limitada. Y según algunas personas, en lo que a combustibles fósiles se refería, ya se podía vislumbrar el fin. De modo que la investigación de alternativas continuó. Durante algún tiempo la energía hidroeléctrica surgió como una promesa. Pero en la búsqueda de una fuente de energía limpia, eficiente y abundante, ni todos los ríos del mundo juntos podrían jamás proporcionar suficiente. Así como tampoco podría hacerlo el viento por sí mismo. Pero junto con las energías geotérmica y solar, el viento proporciona una energía barata y descentralizada que puede compartir la carga con las plantas generadoras centralizadas y tradicionales. Valiéndose de la tecnología actual, estos molinos son mucho más eficientes que sus semejantes holandeses de hace unos siglos. En cualquier caso, tanto si la energía eléctrica proviene del viento, del agua, de la energía nuclear o del carbón, se genera utilizando el principio de inducción electromagnética y el mismo principio juega un papel en cualquier circuito donde se utilice electricidad. Una corriente eléctrica en cualquier circuito crea un campo magnético que en cualquier momento que cambie induce una corriente en el propio circuito que se opone a ese cambio. Este fenómeno se llama autoinducción. El efecto de la autoinducción es más intenso en una bobina de muchas espiras llamada solenoide y es precisamente porque forma muchos lazos alrededor del flujo cambiante. Es por eso que se utiliza un solenoide como símbolo de autoinducción en un circuito eléctrico donde una autoinducción puede ser un elemento más, lo mismo que una resistencia. Una corriente creciente causa en una autoinducción una fuerza electromotriz opuesta de acuerdo con la ley de Faraday. Y como el flujo es proporcional a la intensidad de la corriente que lo crea, esa fuerza electromotriz es igual a menos una constante L multiplicada por el ritmo de cambio de la intensidad de corriente. L es el llamado coeficiente de autoinducción o inductancia del elemento del circuito. Una autoinducción se opone y frena el aumento de intensidad de corriente en un circuito mientras que una resistencia puede causar su pérdida disipando energía. Pero más allá de estas consideraciones prácticas, ¿qué valor tiene la teoría de Michael Faraday? Para los principiantes, a diferencia de un motor, no es sencilla y evidente. Y a diferencia de cualquier máquina, no es algo a lo que se pueda poner precio. De hecho, el valor de la inducción electromagnética está más allá de la economía política de la tecnología. Y es porque la teoría de Faraday revela algo nuevo sobre la esencia de los campos eléctricos y magnéticos y en su avance cambia las reglas por las que se rige la naturaleza en su juego. Los campos magnéticos tienen circulación pero nunca convergen a un punto. Los campos eléctricos convergen a un punto pero nunca tienen circulación. En lenguaje matemático eso significa que la integral de línea de un campo electrostático a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es siempre igual a cero. Pero cuando el flujo magnético a través de una espira cambia con el tiempo crea una fuerza electromotriz en la espira y esa fuerza electromotriz es debida a un campo eléctrico cuya integral de línea no es igual a cero. En otras palabras sí que hay una forma de hacer que los campos eléctricos tengan circulación después de todo y es variando el flujo magnético. Cuando Faraday descubrió que un flujo magnético variable podía producir una circulación en un campo eléctrico añadió algo extraordinario a las leyes de la electricidad y del magnetismo. De manera que mientras frecuentemente se dice que no hay nada nuevo bajo el sol este dicho no se aplica a la inducción electromagnética. Desearía mostrarles algo verdaderamente extraordinario pero antes tengo la obligación de explicarles qué es lo que van a ver. Cuando primeramente discutimos la inducción electromagnética expliqué que la forma en que funcionaría era esta. Dije que el alambre se mueve a través del campo magnético y debido a este movimiento del alambre se ejerce sobre las cargas en el interior una fuerza que pone la corriente en movimiento. Pero cuando finalmente formulamos la ley de Faraday describimos ese fenómeno de un modo totalmente diferente. Dijimos entonces que la fuerza electromotriz es proporcional al ritmo de cambio del flujo magnético total a través del circuito. Esto sugiere que el experimento se puede hacer de una manera completamente diferente. Lo que podemos hacer es tomar un solenoide es una bobina en forma de hélice como esta en la cual el alambre da vueltas y vueltas. Si pasamos una corriente a través de ella crea un campo magnético en esta dirección. Ahora si coloco una espira de alambre alrededor del solenoide así y la conecto a un galvanómetro así cuando conecto el solenoide el flujo a través de esta espira aumentará incluso aunque no haya nunca en absoluto campo magnético en la posición del alambre y de acuerdo con la ley de Faraday el galvanómetro debería saltar. Por supuesto ustedes pueden no estar de acuerdo dirán que el campo magnético en la posición del alambre no es cero porque el flujo magnético que pasa a través del solenoide tiene que regresar afuera en algún sitio y por eso existe algo de campo magnético fuera. Puedo remediar ese problema si cojo el solenoide y lo hago doblar sobre sí mismo formando una especie de rosquilla o toroide. Un toroide sería una cosa así. tiene algunas espiras de hilo metálico alrededor y cuando hacemos pasar una corriente por ellas las líneas de flujo magnético van alrededor del toroide y se cierran sobre sí mismas sin salir nunca al exterior de manera que el flujo magnético fuera del toroide es realmente igual a cero. Ahora si tomo una espira y la hago correr por el centro de la rosquilla después hacia atrás si la conecto al galvanómetro cuando conecto el toroide el galvanómetro debería saltar aun cuando el campo magnético en la posición del alambre sea exactamente cero. Esto es lo que les voy a mostrar. Tengo aquí un toroide puedo conectarlo mediante este interruptor y lo que pasará es que habrá flujo magnético dentro pero no habrá en absoluto campo magnético fuera. Puedo demostrar esto porque la espira de alambre la tengo aún conectada al galvanómetro. Saben que si hay un campo magnético en torno a la posición de esta espira de alambre el galvanómetro saltará. Puedo poner el alambre justo sobre el toroide así tan próximo como quiera. Lo conecto con este interruptor y podrán ver que no sucede nada. El galvanómetro no se mueve nada cuando abro o cierro el interruptor. No sucede absolutamente nada. Pero si en lugar de eso tomo el alambre y lo paso a través de la rosquilla el resultado es completamente diferente. Puedo hacerlo simplemente soltando el cable y ensartándolo por el centro de la rosquilla de esta forma y cerrándolo otra vez. Ahora incluso aunque todavía no haya campo magnético en la posición del alambre cuando yo conecte el toroide saltará el galvanómetro. Presten atención aquí lo tienen cuando lo apague sucederá lo mismo. ¿Lo ven? esta es la esencia de la inducción electromagnética. Hay algo más que quisiera mostrarles con referencia a la inducción electromagnética es este péndulo es un péndulo ordinario pero que tiene una pieza de cobre en su extremo cuando oscila la pieza de cobre pasa por entre los polos de un electroimán. El electroimán ahora no está conectado en el caso de que lo estuviera imaginen lo que pasaría la pieza de cobre oscilaría dentro del campo magnético debido a que se mueve dentro del campo magnético entonces por inducción electromagnética se inducirían corrientes eléctricas en el cobre. Siempre que circulan corrientes eléctricas por un metal producen calor y si se calienta significa que se estaría perdiendo energía en algún sitio. ¿De dónde procede esa energía? El único lugar del que puede proceder es de la oscilación del péndulo. El péndulo debería disminuir su velocidad si conecto el electroimán cosa que puedo hacer cerrando el interruptor. Esto es lo que voy a hacer haré oscilar el péndulo de nuevo el péndulo empezará a oscilar fíjense en el ritmo de oscilación y cuando cierre el interruptor podrán comprobar que el péndulo disminuye su velocidad así que mucha atención lo pongo a oscilar cierro el interruptor precisamente ahora y observen ¿qué? ¿se dan cuenta? me gustaría me gustaría que vieran otra cosa la inducción electromagnética no sólo puede detener una pieza de metal también la pone en movimiento porque a una pieza de metal no le gusta estar donde hay una intensidad de campo magnético muy fuerte como el que tengo aquí si coloco este aro de aluminio podremos ver que en cuanto lo conecte el aluminio de hecho dará un salto en cuanto esté conectado no puedo hacerlo mejor así que hasta el próximo día gracias gracias